7 minutos deportivos que solo suceden una en un millón de veces Uno de los ejercicios que requiere de mayor esfuerzo físico en un gimnasio es la famosa sentadilla Un ejercicio super completo que te ayuda a desarrollar todo el tren inferior Ahora imagínate la fuerza que ha de tener esta mujer para hacerlo con una sola pierna y encima usando tacos No sé para qué serviría hacer esto en un juego de billar, pero la verdad es que se ve muy impresionante Este ataque de esgrima fue tan agresivo que destruyó el arma de su oponente Este es un espectacular drift en plena carrera ¿Cuán difícil crees que sea hacer estas dominadas en el aire? El jugador de béisbol Luis Guillerm no solo es bueno atrapando pelotas, sino también bates La maniobra del campeón mundial de rally, Sebastian Auger, no solo fue alabada por los amantes de los carros de carrera Sino también por los amantes de los animales Se dice que DK Metcalf no es humano y este video es una prueba de ello Muchas personas dicen que esto no es más que un simple trabajo de edición ¿Tú qué crees? Las atajadas que hizo este arquero tranquilamente podrían pasar como una escena de Shaolin Soccer Los reflejos de este jugador de béisbol son tan rápidos que pudo atrapar una pelota de béisbol inmediatamente luego de batearla Este tipo de cosas ocurren una en un millón de veces El comentador deportivo Geoff Haston fue capaz de atrapar una pelota de béisbol que fue a parar a su cabina de edición Desde el año 2017 Lo que parecía un tiro perdido terminó siendo una chusa No se sabe si estos jugadores están jugando al fútbol o a la WWE Los tenistas profesionales Benoit Perr y Joe Wilfred Songa convirtieron un juego de tenis en una exhibición de fútbol Lo que parecía ser un milagro no es más que un efecto visual de cómo es que se ven las atletas de nado sincronizado dentro del agua Lo que hizo el conductor de esta Monster Truck probablemente lo consagre como el mejor del mundo Pues son pocos los conductores capaces de realizar tremenda hazaña Christian McCaffrey saltó sobre sus rivales para conseguir un touchdown Kemba Walker estuvo tan confiado de su tiro que celebró sin darse cuenta que no había llegado a encestar Esta es una muy curiosa técnica de ping pong que solo se puede usar una vez Este es el lanzamiento de bolos más veloz de la historia realizado a 230 km por hora por Jason Belmont Un tiro que desde luego terminó siendo un strike Esperemos que los jugadores sean tan buenos como la mascota del equipo Lionel Messi ganó el premio de Aves 2022 a mejor jugador Pero no se pudo llevar el premio Puskas al mejor gol Premio que ostenta Marcin Oleksin Quien es el primer futbolista amputado de la historia que consigue dicho galardón Ya pasaron más de 20 años desde que un Jumbo Tron cayera momentos después de que un partido de básquetbol finalizara Gracias a Dios no hubo ni una persona lastimada Te pido por favor no olvides dejar tu rico like y suscribirte al canal Obviamente solo si mi contenido te gusta Por cierto no olvides visitar el Facebook y el TikTok del canal Solo subir contenido interesante todos los días Muchas gracias por ver este video No sabes cuanto me ayuda Te mando un muy pero muy fuerte abrazo Que no lo quieres recibir No me importa Igual te lo doy Hasta la próxima Chau